Hola amigos de MundoTuerca, estamos el día de hoy en el lanzamiento oficial del GAT Motor MQ, el modelo que marca la pauta en cuanto a nueva cara de diseño de la marca GAT Motor. Cuenta con unos faros de tecnología LED, que además van acompañados de una luz diurna tanto horizontal como vertical, y esta verticalidad de la luz diurna le da un aspecto de colmillos. Y lo que más cabe destacar es el confort que no solo van a tener el piloto y el copiloto, sino también la fila trasera. ¿Y por qué? Porque la distancia entre ejes del GAT Motor MQ es de 2.75 metros, uno de los más largos en cuanto al subsegmento C de SUV se trata. Es la seguridad de alto nivel que tienen las dos versiones del GAT Motor MQ. ¿Por qué? Ambas versiones tienen 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina. Por otro lado, el GAT Motor MQ ha logrado 5 estrellas en las pruebas de colisión siempre. Este vehículo MQ, además de todo el equipamiento impresionante y dotado de muchísima seguridad, viene también añadido con dos años de mantenimiento gratuito ya en el precio. Es decir, un cliente se puede llevar el MQ desde $23,990 dólares. Este precio incluye el bono de Santander Consumer, con dos años de mantenimiento incluido. Esto no es una promoción, esto es una característica de este producto, es una parte de la oferta como lo estamos comercializando. Los invitamos a que aprovechen estas oportunidades muy importantes para todos ustedes y que se acerquen a todos nuestros showrooms que los pueden encontrar en nuestra página web www.gacmotor.pe y en nuestras redes sociales.